¿Cómo podemos dividir una celda en dos o más celdas pero dentro de una misma? Son una de las muchas preguntas que me hacen a diario en el canal y cuando me preguntan esto me imagino lo siguiente no miren voy a simular que estoy dividiendo de la siguiente manera me imagino que esto es lo que básicamente me están pidiendo voy a copiar y pegar y miren acá tengo una celda se podría decir con tres columnas no pero dentro de la celda y también me imagino que suponen que el número debería estar de la siguiente manera no esto es lo que me imagino cuando me preguntan cuando quieren dividir una celda en varias celdas pero dentro de una misma lamento decirles que esto no se puede lo que sí podemos hacer es lo siguiente miren voy a eliminar esta es esta fila y por ejemplo si yo tuviera por ejemplo el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y el 7 a esta celda con estos datos si lo puedo dividir en varias columnas o sea lo puedo separar en varias columnas por ejemplo selecciono la celda me voy a la pestaña datos y acá hay una opción en el grupo herramienta de datos donde dice texto en columnas doy un clic acá me va a saltar la siguiente ventanita y acá por defecto me va a salir de ancho fijo le voy a dar siguiente y acá tengo una vista previa miren cómo me va a dividir y le doy en siguiente y le doy en finalizar y de esta manera si puedo vienen como pueden observar si puedo dividir la información de una celda en varias columnas tal y como lo estamos observando por ejemplo si también tuviéramos el caso de uno separado por comas 2 3 4 5 6 7 como es lo siguiente que estamos observando nuevamente me voy a la pestaña datos me voy a texto en columnas y aquí miren y aquí vamos a elegir la primera opción que dice delimitado por caracteres nos vamos a siguiente y miren acá fácilmente podríamos elegir también coma miren vamos a eliminar el otro podríamos elegir coma y dar en siguiente y dar en finalizar y ahora tengo mi información que estaba separada por comas en una sola celda pero ahora en varias columnas vamos a suponer que le dividimos ahora por punto y coma miren 2 punto y coma 3 punto y coma 4 lo mismo miren seleccionamos la celda nos vamos a la pestaña datos nos vamos a texto en columnas y nuevamente vamos a seleccionar la primera opción le damos en siguiente y ahora no está separado por comas vamos a quitar la separación por comas vamos a ir a otro y aquí vamos a poner punto y coma miren ahora si en vista previa y ya me está separando le damos siguiente y le damos en finalizar y ahora si nuevamente tenemos la información dividida en columna recuerde que no se puede hacer divisiones dentro de una misma celda porque excel no te permite bien y con esto voy a resolver una de las dudas que siempre me preguntan en el canal no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y